A Altos Hornos de México, AMSA, aquí en el 2013 funcionarios públicos de Pemex adquirieron activos de la planta industrial agronitrogenados, que era propiedad de esta empresa, y la operación presentaba irregularidades, avalúos contradictorios, sobreprecio, equipos sin funcionar, plantas obsoletas, que se adquirieron como negocio en marcha, como estaban paradas y fuera de servicio desde 1999. ¿Qué hicimos? Pusimos la denuncia en 2019 ante la fiscalía, derivado de esa denuncia un exdirector de Pemex y el vendedor, el dueño de AMSA, fueron detenidos. ¿Y cuáles son los resultados? El juez de control aprobó un acuerdo reparatorio de cumplimiento. AMSA se obligó a pagar a Pemex 216 millones de dólares. A la fecha, al día de hoy, hemos recuperado 104 millones de dólares de esos 216. La que sigue, por favor. Este es un caso importante porque el 7 de octubre…